con más información para ustedes totalmente en vivo, Telediario, al amanecer. Estamos haciendo un análisis de cómo continuará las lluvias, cuál será el estado climático para las próximas horas, y precisamente por ello me voy a enlazar en estos instantes con la periodista Lourdes Arana. Ella ya se encuentra ubicada en el Insibume para verificar qué dicen los expertos, cuál es el pronóstico para las próximas horas. Adelante, Lourdes, muy buenos días. Así es, y es que tomando en cuenta las condiciones climáticas que han amanecido este martes, nosotros nos trasladamos al Insibume para poder tener un mejor panorama de cómo se comportará el clima durante esta semana. Para ello me encuentro con César George. ¿Quién nos dará detalles al respecto? Sí, muy buenos días, gustos y saludables. Bueno, como habíamos indicado, la depresión tropical Julia se degradó el día de ayer. Actualmente tenemos un sistema de baja presión que sigue favoreciendo con entrada de humedad al territorio nacional. Para el día de hoy todavía esperamos algunas lluvias hacia la parte occidental del país, lluvias normales de la época lluviosa, especialmente en horas de la tarde y noche. Muy importante tomar en cuenta que el día de hoy hemos amanecido con algunas lloviznas y áreas de niebla y neblina en la ciudad capital, asociado a que tuvimos lluvias muy fuertes el día de ayer. Las temperaturas actualmente las tenemos saturadas, están completamente pegadas. A medida que el sol irradia el día de hoy a las 8 de la mañana, las condiciones estarán mejorando. Muchísimas gracias, don César. Ahora bien, ¿cómo se mantendrán las lluvias esta semana? ¿Cuál es el pronóstico? Preveemos el acercamiento de una onda del este, un sistema migratorio normal de época lluviosa entre la tarde-noche del día miércoles hacia el día jueves que podría generarnos algunas lluvias. Sin embargo, no es nada significativo en comparación de las lluvias que tuvimos en los últimos días. Muchísimas gracias. En este sentido, este es el panorama que se estaría apreciando en el país respecto a cómo se mantendrán las, pues en este caso, el pronóstico climático para el país. Esta es parte de la información que tengo al momento. Yo retorno con ustedes a Estudios Centrales. Muchísimas gracias, Lourdes Arana, por este informe. Las lluvias continuarán en las próximas horas, según han dado a conocer ya las autoridades. Nos explicaron básicamente todo el proceso, el sistema de baja presión, el cual está afectando en estos momentos el territorio nacional y las lluvias continuarán en las próximas horas. De hecho, algunos puntos del territorio nacional se esperan que las lluvias finalicen mañana y en otros continúen todavía un par de días más, dependiendo de la ubicación. Pero se espera, el pronóstico que se tiene es que las mismas desciendan en las próximas 24, 48 horas, dependiendo la ubicación. Así que esta es la situación que se tiene precisamente en el territorio nacional. Según nos han estado brindando ya informes en distintos puntos de Guatemala, las lluvias están en varios sectores. Están hablando de la costa sur, amaneció con lluvia y, de hecho, fuerte lluvia durante la madrugada. Se ha estado reportando tras el paso de julia que ha dejado, ya hemos visto devastación en varios sectores de la costa sur y, además, no se esperaba que fuera con tanta fuerza en el altiplano de Guatemala. Hemos visto datos relevantes, datos bastante alarmantes de los puntos en los cuales hemos estado viendo la saturación de suelos, porque las lluvias han sido permanentes en distintos sectores. 8 de la mañana con 10 minutos. Es el momento justo de hacer un enlace con nuestros anunciantes, pero cuando regresemos en Telediario al amanecer, continuamos hablando de Derecho Ciudadano. Hoy con una edición especial, El Recuento de los Daños, que es lo que ha sucedido en su comunidad tras el paso de julia. Cuéntenos, mándenos información, videos, repórtenos. Queremos que usted sea nuestro reportero. 5191-7782 es nuestra línea de comunicación. Esto estará en tan solo minutos. Se encuentra con nosotros, continúa con nosotros, el licenciado Julio Rivera Clavería. Ya.